Amigos, y nuestra alma llanera retumbó en el corazón de todos los venezolanos este fin de semana cuando Miguel Cabrera completó la hazaña en la primera entrada del juego ante los Rockies de Colorado para convertirse en el primer venezolano en conectar 3.000 hits. Nos acompaña Luis Enrique Acosta, el ex periodista deportivo, para que podamos hablar de este logro que nos enorgullece a todos los venezolanos. Luis, bienvenido. Fue sumamente emocionante ver estas imágenes. Nos habíamos quedado con las ganas el viernes pasado, pero sabíamos que el sábado esto se convertiría en una gran noticia. Este logro que solo han podido hacer 33 jugadores. ¿Qué significa para la carrera de nuestro Miguel Cabrera este gran logro que lo hace pasar a la historia? Bienvenido. Muchísimas gracias. Feliz día para ti, Marjorie, y para toda tu audiencia a través de tu programa Buenos Días, a través de BPI. Sí, nos habíamos quedado con las ganas ese día viernes, la lluvia no lo permitió, pero en este caso yo creo que es una participación histórica para el pelotero venezolano Miguel Cabrera, que conecta entonces su hit número 3.000, 3.001 y 3.002, respectivamente, en este fin de semana, en este fin de semana, donde su equipo vio acción, Miguelito Cabrera, entonces, que se convierte en el jugador número 33 en la historia de las grandes ligas. También la importancia que tiene allí para conseguir la nueva meta, que son los 600 dobles, que cada turno de Miguel Cabrera cobra importancia, considerando ya también que va a entrar a ese selecto grupo de tan solo siete peloteros allí con esta cifra, y también en lo que tiene que ver con el plano de tres jugadores latinoamericanos con esta misma cifra. Miguelito Cabrera, que es un pelotero que suma más de 1.800 impulsadas, más de 1.500 anotadas, 1.200 bases por bola. La verdad que la carrera de Miguelito Cabrera apenas se retire, van a pasar esos cinco años y después va a ir directamente a Cooperstown, no nos cabe la menor duda. Mira, qué emoción cuando yo vi esas imágenes, sin conocer mucho del béisbol, pero conociendo todo lo que ha logrado Miguelito al salir de Maracay, toda su trayectoria, lo que significa este logro para Venezuela. Yo quería llorar. El Comerica Park en Detroit, en Michigan, en pleno, ovacionó por varios minutos a su ídolo, un hecho histórico, Luis, porque creo que por un buen tiempo no volveremos a presenciar este hito. Quiero saber qué sentiste tú, cuáles son los comentarios de la fanaticada, qué significa esto para Venezuela y el mundo. Y te tomo la palabra con esto, Marjorie, porque cuando dice que va a pasar muchas lunas para ver nuevamente una situación similar a la de Miguelito Cabrera, Robinson Canó es el pelotero que de alguna manera u otra está más cerca de esa situación y tiene apenas 2.630 hits conectados. También el tema de la edad, que tal vez no le vaya a permitir a Canó llegar a esa mítica suma. Joey Botto es otro que tiene 2.035 y el venezolano José Altuve, también muy querido por la afición, 1.783. Entonces, de esta manera, Miguelito Cabrera lo que ha logrado, de verdad, es ciertamente importante. Recordar que él también tiene la triple corona en 2012, la triple corona que es el porcentaje de averaje, también de impulsadas y de honrón en una misma temporada. Desde 1967 no se conseguía una triple corona y también fue el primer latino en obtenerla. Así que también en esta misma temática, lo que te comentaba, los 600 dobles se va a convertir en el tercer jugador en toda la historia de las grandes ligas, con más de 3.000 hits, más de 500 honrones y más de 600 dobles. 11 veces All-Star, nuestro pelotero, 4 veces campeón bate, 2 veces MVP de la Liga Americana. Bueno, y podemos pasar toda la mañana diciendo todo lo que significa Miguelito Cabrera. Otra de las cosas que tú hablabas del Comerica Park, desde el 2017 no tenía una entrada similar, un pleno de los aficionados, había un lleno total, tanto el día viernes cuando no lo permitió, el jueves, hablando ya puntualmente, el jueves, el último partido de la serie, ante los Yankees de Nueva York hubo un dato jocoso porque muchos niños, el juego fue temprano, por lo general, los días jueves en la Gran Carpa se juega temprano en los Estados Unidos y muchos niños le decían a Miguelito que se habían saltado a la escuela para ir a verlo y Miguelito le decía, no, 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 vayan a la escuela, lo más importante es estudiar. Entonces, todo esto fue lo que revolucionó Miguelito Cabrera en este momento histórico para él y recordar también que el hit se lo da a un venezolano, Antonio Sensatella, que claro, como su labor de serpentinero le tuvo que doler el hit, pero pasó a la historia, como otro venezolano, presente en la misma historia de Miguel Cabrera. Sí, nosotros no podemos compartir las imágenes por los derechos de autores en YouTube, pero nos sentimos tan contentos, yo veía sus declaraciones y Miguelito decía que las piernas le temblaban de los nervios, de la emoción y ese mensaje tan inspirador para los jóvenes que siempre tiene una palabra de aliento, él decía así textualmente, quiero ser una inspiración para los jóvenes en Venezuela que vean que si yo puedo hacerlo, ellos también. Ojalá y tengamos más venezolanos jugando béisbol en los Estados Unidos. Este fue parte del mensaje que él dio. Coméntanos un poco, Luis, tú que eres un gran conocedor de los jugadores, de su historia, que tienes una memoria de elefante, ¿de dónde sale Miguel Cabrera? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿De dónde viene? Para que podamos entender un poco el valor de esta hazaña. Miguelito Cabrera es maracallero, específicamente de La Pedrera, una zona bien humilde ya en Maracay, en la ciudad de Jardines, en Venezuela. Sus inicios, bueno, él debutó en las Grandes Ligas el 20 de junio de 2003. Casualmente, el día que debuta, conecta a Honrón. El hit número mil de Miguelito Cabrera en las Grandes Ligas fue Honrón. El hit 2000 de Miguelito Cabrera en las Grandes Ligas fue Honrón también. Claro, había la expectativa de si podía concretar los 3000 también con un cuadrangular. Lamentablemente, bueno, entre comillas, lamentablemente no se pudo concretar, pero Miguelito nació para hacer historia. El año que debuta Miguel Cabrera con los Marlins, en ese 2003, los Marlins ganan la serie mundial y toda su carrera se ha visto acompañada siempre de los éxitos. Claro, eso también te lo da la disciplina, te lo da la constancia, te lo da que siempre ha sido un pelotero encargado de su carrera, no se ha visto empañado con algún tipo de situaciones extra fuera del diamante y también considerando que él había descubierto que en las últimas temporadas estaba un poco pasado de peso. Vemos cómo ha llegado a esta temporada un poco más delgado. 2021 estuvo por encima de las 70 carreras impulsadas. Había bajado un poquito su rendimiento en el tema del madero. Bueno, imagínense, había bajado un poquito de su rendimiento y tiene más de 70 carreras impulsadas. Lo que nos ha acostumbrado Mili, ¿no? Y siempre con su capacidad para batear y va a ser el segundo venezolano en el Salón de la Fama en Cooperstown, en los Estados Unidos, luego del gran David de Concepción. Así que es una inspiración total para Venezuela, de Maracay, para el mundo. También el propio día cuando tuvo la primera oportunidad de conseguirlo, decía que había desayunado las arepas allí con el Diablito, siempre con esa humildad. Ajá, el mensaje que tú también decías, ¿no? Que él quería que sonara el alma llanera. Hubo un entrevero con MLB, con la Major League Baseball, porque los derechos de la canción en algún momento se especulaba que no podían colocarle la canción a Miguelito Cabrera, algo que él había pedido, que él había solicitado. Pero en definitiva sí se concretó para el beneplácito, porque la presencia de venezolanos en el Comérica Park también fue bien, bien interesante y ya la pelota fue concretada para el tema de subasta clave. Ya hablando de aquí a algunos cuantos años todavía ese tema no es para este momento. Además que luego de esa hazaña se lo merecía que lo complaceran con la música, con nuestra alma llanera. Eso es un momento, fue un momento que quedará para la historia por siempre y que nos tiene con el corazón hinchido de orgullo. Gracias Luis por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego Mario, y siempre a la orden. Y bueno, esperar ahora el doblete 600 de Miguelito Cabrera. Mañana arranca una serie contra los mellizos de Minnesota. Así que ojalá que pueda entonces Miguelito esta nueva semana también regalarle más emoción a Venezuela y el mundo. Hasta entonces. Gracias Luis, estaremos muy pendientes y ya la estamos ligando desde este momento.